¿Qué tal, amigas, amigos del Estado Inconveniente? En esta ocasión es para mí un placer, y la verdad aprecio mucho la visita aquí a las oficinas del Estado Inconveniente, la visita de Jaime Rodríguez El Bronco, que me hizo favor de regalarme esta botella para iniciar esta entrevista. Muchas gracias, mi querido Jaime. ¿Te conoces como Jaime en la banda o como El Bronco? No, Bronco. A mí, si yo digo que me he llamado Jorge, nadie me voltea. Yo no volteo. O te hablan, te dicen Jorge, no volteas. No volteo, exactamente. Es burro, ya me quedé así con el rollo de burro, porque rebuznaba de chavito y esa estupidez se me quedó fácil, ¿verdad? Pero tú eres El Bronco y me trae un tequila. ¿Está bueno esa tequila, de hecho? Sí, sí, nomás que es la pura cajita, güey, porque... Está fuerte, no es el domingo. Acuérdate que yo soy de Monterrey, güey. Si quieres probarla, tienes que ir a comprarla a la biblioteca, güey. No, no, ya lo vi. Mira nada más, está preciosa, ¿eh? Y vean lo que dice acá atrás. Tequila Bronco independiente para aquellos que se atreven a cambiar la historia y no para aquellos que solo se conforman con ser testigos de ella. Eso es lo que se te ocurrió a ti, ¿por qué lo dices? Porque el ser bronco es ser atrevido, güey. El mundo lo cambian los locos. ¿Tú te consideras? Sí, yo estoy loco. ¿Tú estás loco? Sí, sí, sí. El atrevimiento no lo hace cualquiera. Los cuerdos no cambian nada, no se cambian ellos solos. Necesitas traer un poquito de locura para atreverte a las cosas que nadie se atreve, ¿no? Eres como yo, güey. Sí, sí. La vida se vive una vez y hay que vivirla como uno es y sin ser este... La congruencia para mí es importante del ser humano. Lo que piensas, lo que dices y haces, así hay que ser, ¿no? Y si yo pienso y soy un pinche irreverente, lo voy a hacer toda la vida. Así soy. No te va a entrevistar ahora. ¿Qué tal, señor Javier? Cuéntenme usted qué opina de la política. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Tú naciste en Monterrey? Sí, nací en Galeana, en el sur del estado de Nuevo León. ¿Y a la qué edad? A 300 kilómetros de Monterrey. ¿Eres chavos cuáles tienes? No, soy clásico del 57, modelo 57. Por eso debes de tener unos... 60. Yo soy del 63. Dime algo, mi querido amigo. ¿A los cuántos años dices, me interesaría mucho la política? ¿O qué pensabas? Decías, este país es un desmadre, hay que cambiarlo, yo me voy a lanzar. ¿Qué pasaba por tu mente? Mira, yo me dediqué a jugar béisbol y estudiar, trabajar, estudiar béisbol. A los, ya casi al final de salir de la universidad, a un gobernador se le ocurrió subir el transporte público, la tarifa del transporte público. Y me encabroné, me enojé mucho porque yo vengo de la zona rural, mi papá y mi mamá hicieron 10 hijos, imagínate. Y vivir de la tierra no está fácil. Entonces, dije, puta cabrón, mi papá me va a sacar de la escuela, cabrón, porque soy el más bruto de mis hermanos, cabrón. Y no, cabrón, yo no me voy a dejar, yo quiero ser ingeniero. Y armé un borrote en la universidad, ¿no? Ustedes, tomé la universidad y hice que el gobernador desistiera del incremento de las tarifas del transporte. ¿Pero cómo le hiciste, robaste un desmadre ahí en la calle? Armé un despapá y saqué toda la universidad a protestar. Fui a la plaza, le grité y me escuchó. Luego ese gobernador se convirtió en mi maestro en la política porque me contrató. Fíjate, es un hombre de muy buen corazón. El destino, ¿no? Quizás el mejor gobernador que ha tenido en Nuevo León, don Alfonso Martínez Domínguez. ¿Hace cuánto fue esto? Hace 33, no, pues hace 40 años. Ajá. Hace 40 años. Y entonces, bueno, después más ahora sí que más para acá. ¿En qué año de repente dices, yo me voy a lanzar como gobernador de Nuevo León? Pues mira, fue en una adversidad que tuve. Mi hijo lo encontré muerto. Mi hija más pequeña fue secuestrada. A mí me quisieron matar tres veces. Y me arteca donde estar siempre esperando a que la autoridad haga todo, ¿no? Entonces decidí, oye, necesitamos cambiar porque la maldad y la violencia está creciendo y no se va a resolver con armas. La maldad y la violencia en México no se va a resolver con armas. Entonces yo empecé a generar un modelo cuando fui presidente municipal en García. que se llama Modelo García. Usé el Facebook para vencer a los Zetas. Limpiamos nuestra ciudad sin usar una sola arma. Usamos la inteligencia. Seguimos a los delincuentes de manera cibernética. Porque también el delincuente escribe, ¿no? También el delincuente tiene una página de Facebook. También el delincuente tiene Twitter. También el delincuente tiene eso. Y la autoridad no tiene porque dice, no, es que es mi privacidad. Y entonces yo dije, ¿cómo que hago? Y tú te fuiste por ahí. Y me fui por ahí. Y empecé yo a eso, ¿no? Entonces, lo que yo, cuando yo decidí iniciar este movimiento independiente, porque lo inicio yo, fuimos cinco personas, mi esposa y yo. Pero me gusta mucho la comunicación individualizada. Porque al igual que tú, tú te comunicas con la gente, la gente te ve por lo que eres. Por cómo eres. Si no, pues nadie te viera acá. Exactamente. Te siguen si gustas o no gustas. Si no gustas, no, obviamente no te voy a seguir. Pero, a ver, dime una cosa, mi querido Jaime. A ver, vamos a meternos un poquito en este rollo de las encuestas, de la política, de lo que piensas del gobierno. Bueno, dice por ahí que las encuestas a los que son independientes, entrevisté a Rios Piter, he entrevistado a Margarita Zavala también, y les he dicho que, pues, no les son favorables las encuestas. ¿Qué opinión te merece esto? Que las encuestas son puro pedo. O están maquilladas, ¿no? No, no, son puro cuento, hombre. Yo soy ingeniero, creo en los números. Pero tú no puedes entrevistar o encuestar a mil personas y que las mil personas decidan por 80 millones de mexicanos que tienen. Sí, es un universo que saquen y luego no es real. Pues no, imagínate que yo te saque dos milímetros de cerebro para ver qué piensas. Pues no se puede. Entonces las encuestas ya pasaron a la historia. Esas se usaban antes para engañar a los onzos, ¿no? Pero hoy México es un país que tiene una mayor información porque hoy la red social, todo el mundo tiene una cuenta de Facebook, la gente ya sabe qué es mentira y qué es verdad, ¿no? Empieza a investigar, empieza a checar. O sea, tú vas, pasas por cualquier calle y ves en la parada del camión, toda la raza está con el teléfono, ¿no? Sus audífonos y el teléfono. Está WhatsAppeando, está Facebookeando, está viendo lo que le interesa ver. Entonces al pueblo mexicano no le interesan las encuestas. No deciden las encuestas quién va a ganar. Mira, yo cuando jugué en Nuevo León, la gubernatura, me ponían en las encuestas cuando inició la campaña en 2% y terminé ganando. ¿Barriste? Terminé con el 52. Hay que hacer bien el trabajo, ¿no? Entonces, la parte esta no es un tema de política, es un tema de comunicación. Hay que comunicarte con la raza, hay que platicar, hay que cotorrear. Mira, yo tengo, en Nuevo León todo el mundo tiene el teléfono del gobernador y el gobernador lo maneja. O sea, yo no traigo un asistente que me maneje mi teléfono. Ah, si te quiere hablar, Juan López, de cualquier cosa, de Gonzalito, ¿te contestas? ¿Cómo me contactaste tú? Por teléfono. Por WhatsApp. Y eso sí, se los tengo que decir, pedí el teléfono, me lo dio un amigo de Monterrey, te escribí y luego no me contestaste. Y lo cual yo aprecio y dije, por lo menos, eso está padre, que escuches a la gente, ¿no? Mira, tengo aquí un programa que yo inventé que se llama, ¿sí sabes qué es el FBI, no? ¿El FBI? Sí, claro. ¿Qué es el FBI? ¿Tú hablas de Estados Unidos o un programa? Sí, sí, de Estados Unidos. Pues es lo que se encarga de toda la seguridad nacional y seguridad de muchas cosas, ¿no? Bueno, yo inventé en Nuevo León un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation. ¿Oí está? Tampoco a mader. Entonces, y aquí, mira, tengo mis agentes secretos, ¿no? Tú vas a ver aquí cuántos secretos. ¿Qué agente es ese? El burro Van Racken. No, ahora sí. ¿Qué dice? Agente 002793. 00672793. ¿Y eso qué quieres? ¿Y son claves? Son claves para la identificación de la gente conmigo. Y entonces me manda todos los chismes que ve en la calle. Bronco, esto, bronco. ¿Está pasando esto? Está pasando esto. Mira, un policía se portó mal. A ver, ya viste, échame la placa, mándame una foto. Y me manda fotos. Mira, por ejemplo, este me dice, excelente, excelente noticia, andando y con marcha con la nueva independencia, mi amigo Jaime, échale chingazos. Me dice este. Y antes me mandó un mensaje donde me dijo que se estaba incendiando una fábrica, ¿no? Que había un incendio. Ajá. Y me manda fotos. Y actuó rápido. Entonces, es decir... Está padre, está interesante. Pero es la raza. O sea, no son empleados. Tiene, por eso, escuchar y estar en contacto con ellos, eso es bueno. ¿Quién lo ha hecho? Que yo sepa, nadie lo ha hecho. Nadie. Y tienes, yo tengo aquí todos los agentes, aquí los ves, todos, 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 mira. No, no, no. Y entonces, pues me divierto, cabrón. Me gusta el chisme. Dice, sí, pues la raza me manda a decir esto y luego si un secretario de mi gabinete me echa mentira, déjame, cabrón, mira. Aquí dicen que eres por un pedo. A ver, ponte las pilas, hay que resolver. La emoción del servicio público es como la emoción que tú tienes al ser comunicador. Te gusta, lo haces. Porque te gusta, ¿no? Claro. Pues así debe ser el servicio público. Los políticos, estoy hablando del servicio público. Yo no soy político. Tú estás acostumbrado a ver a los políticos de otra manera, la sociedad los ve a los políticos de otra manera. Yo no soy político. Yo soy un ciudadano común que quiere que este país sea mejor y lo estoy intentando. Pero con una... Me dice, chavo, cabrón, yo manejo el Facebook, el Twitter, el Instagram, Google, YouTube, mejor que cualquiera de los chamacos que nacieron con ella. Porque me interesó que aquí está todo, cabrón. Sí, en esa cosita tienes todo la información. La vez pasaba un amigo mío que me dijo, no, tú no sabes nada de cultura, le dije. A ver, pregúntame, cabrón. A ver, ¿quién es? Frida Kahlo. Este es el mataburros, cabrón. Aquí busqué Frida Kahlo. Googlea si le sale el goleo. Claro. Entonces, ya no necesitas traer el conocimiento aquí. Lo tienes aquí. En un clic, tú puedes saber lo que sea de cualquier parte del mundo y cualquier persona. ¿Quieres preguntar por alguien? Aquí te googlea y te dice, ¿quién es el burro? Pues el burro es este. No, pues sí, ahí sale todo lo bueno y lo malo tuyo, cabrón. ¿Ya? ¿Y viste cosas malas mías? Pues luego te digo. Ok. Oye, dime una cosa. ¿Pero te sientes en desventaja con los demás candidatos? No. Ellos se van a gastar tu dinero, los otros. Tú estás cooperando para la campaña de mí, ya me dijeron, y para la de Andrés Manuel, y para la de Anaya. Pero, güey, si yo no tengo ni para suicidarme, güey. No, pero pues pagas impuestos, güey. Ahí sí. Y pagamos impuestos del primer mundo y tenemos servicios de cuartos. Como se lo dije en el SAT el otro día. Pero, fíjate, tus impuestos se los están dando a ellos para las campañas, güey. Sí, y no hay ideas. Hay cadencia de ideas. Y a nosotros no nos vas a dar ningún peso y vamos a tratar de convencerte. Esa es la diferencia entre ser parte del sistema y el sistema de México es los partidos políticos. Por eso a mí me encanta este tema de ser independientes y me encanta que yo lo haya iniciado y que yo lo haya empezado y que hoy esté tratando de empujarlo. Fíjate, Jaime, hay preguntas también del público que sacamos algunas y dice aquí una que te la tengo que leer. Recientemente dijiste esto. Prometí quedarme en Nuevo León como prometí llevar a mi esposa al cine. Ante esto, tengo dos preguntas, dice el cuate que me escribe. A ti que te gusta en este ruido de las redes sociales. ¿Cómo te llevas con tu esposa? Esa es la primera pregunta que hace este Jaime Fernández. ¿Cómo esperas que un ciudadano tenga confianza en tus propuestas después de este comentario? Que los medios de comunicación escriben lo que les da su regalada gana. Yo lo dije de otra manera. A mí me preguntaron, como yo prometí, yo dije, yo no prometí, yo dije que el cambiar de puesto no me parecía bueno. Eso dije en campaña. Yo le pedí permiso a los novoleoneses. Me firmaron 400 mil novoleoneses, que es lo que no sabe esta persona. Ni el medio de comunicación que escribió eso. Yo pedí permiso, novoleón. O sea, me tuve que ir a la calle a convencer a la gente para que me dieran permiso. 400 mil novoleoneses me dieron permiso. ¿Para abandonar el cargo? Para pedir licencia. Pedí una licencia de seis meses. Y con mi vieja me llevo a toda madre. O sea, es decir, mi mujer, hoy le dije, que le iba a llevar a una boda y pues estoy acá en México, pues no la puedo llevar. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Entonces, uno tiene que privilegiar la responsabilidad, obviamente. Es una respuesta que le doy aquí a tu seguidor. No lo dije de mala fe ni de mala leche. Soy un hombre que cumple, pero pedí permiso, novoleón. Como también le pedí disculpas a mi esposa por no llevarla al cine. Mi respuesta fue al comentario de mala leche que me hizo ese reportero de un periódico. Es que luego, la verdad, no hay chile que les embone de esa manera a la gente. Si tú, por ejemplo, yo le voy a la América y de repente digo, qué bien jugaron los Pumas, los americanos, eres un penap, no que le vas a la América, hijo de tu. No hay manera de contar. Entonces, por eso yo a veces que ni los leo. Pero a ver, dime una cosa, tú te imaginas, si vamos a poner el escenario que eres el presidente de la República, de que tus secretarios de Estado o tu gabinete fueran, nunca hayan sido políticos. Sí. Así va a ser mi gabinete. Ningún político. Yo no voy a convocar a ningún político a mi campaña, no voy a convocar a ningún político a mi gabinete. Tienen que ser expertos. Es lo que te iba a decir, pero si hay gente brillante en partidos políticos. Pero pues ya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Quién sería, por ejemplo, a ver, Jaime, tu secretario de Gobernación? Va a ser una gente que tenga experiencia y pueda escuchar y tener mano izquierda poderosa y también mano derecha. El que tenga, que te hable, a ver, compadrito, te estás portando mal, ¿por qué te estás portando mal? ¿Qué es lo que te pasa? No, pues esto y esto, ok, lo podemos arreglar, sí. No lo podemos arreglar porque te encaprichas, bueno, por la mano derecha de aplicación de la ley, ¿no? Tiene que ser ese perfil como secretario de Gobernación. Que escuche, que visite el país. Mano dura. Claro. Por ejemplo, el del Cisen y toda esa gente tiene que ser la policía. Vivimos una inseguridad terrible en todo el país. Ahorita te voy a decir cómo se resolvería eso. ¿Cómo, Jaime? Cuéntame, por favor. Mira, hay que contratar a los mejores. No están en México. Hay que traerlos de cualquier parte del mundo. Yo ya contraté la mejor empresa en temas de seguridad. Hay israelíes muy buenos aquí en México, ¿no? En algunos empresarios. traje de Nueva York, me traje la empresa que se llama Energy Advasori, que es la que hizo todo el sistema de seguridad de Nueva York. Hoy Nueva York es una ciudad tranquila. Sí, Giuliani fue el de los que empezó a tranquilizarla, Pero lo hicieron así. Entonces, esos que fueron procuradores con Giuliani hicieron una empresa. Y esa empresa la contratamos. Y entonces, nos está enseñando cómo hacerle. Y le estamos siguiendo su instrucción. y los índices delictivos van a la baja. Nuevo León lleva los índices delictivos a la baja. Pero pues, yo tenía que entender que no era posible que yo estuviera actuando con ocurrencia, siendo gobernador, ¿no? Sin mi capacidad y mi conocimiento no era suficiente para eso. Había que contratar a la gente y que la operaran la gente policiaca de Nuevo León, nuestros policías, nuestros mandos, nuestros comandos. Pero tenemos que usar la cibernética, compadre esto, la inteligencia. Porque ya no puede ser así al chisme de la calle, ¿me entiendes? Al antiguo policía, no, yo sé todo, yo sé quién es. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ahí está todo. Aquí está todo, ¿no? El delincuente escribe también, ¿eh? Exactamente. Oye, ¿has pensado en alguna alianza con los candidatos que son los independientes o nunca? No te pasa por la mente. Sí, me caen bien. O sea, Ríos Peter y Margarita son atrevidos, hicieron un atrevimiento y eso me hace admirarlos. Pero yo creo que debemos de pensar muy bien eso porque podríamos decepcionar a nuestros seguidores. O sea, yo no soy dueño de las firmas de la gente que me firmó. Sí, le firmó por ti, a lo mejor dice qué mala onda que este cabrón se fue con Margarita. Así es. Y al revés. Entonces, yo creo que sería bueno empezar, vamos a empezar el juego, ¿no? Y a ver cómo vamos en el camino y ya después de ir en el camino podríamos definir algunas cosas preguntándole a la gente que nos firmó, ¿no? Que hoy podemos, yo tengo a todos ellos aquí, mente. Les puedo preguntar a raza cómo ven, no la libramos, cómo ven si nos juntamos o si la libramos o qué hacemos, ¿no? Hay que hacerlo. Oye, Jaime, dime algo, ahora sí que de llegar a la meta, ¿cuál sería tu proyecto como presidente de la República? Es decir, tranquilizar el país. ¿Qué es lo que para ti le falta a este país? Tranquilizar. Hay que hablar con los mexicanos, pero hablarles a calzón quitado. El mexicano, el principal problema de México es el propio mexicano. O sea, somos muy dados a echarle la culpa al de enfrente, ¿no? Siempre estamos echando y culpando al de enfrente. Juzgando a otros y no te checas uno. No te checas conmigo. Pues hay que hablarle al mexicano, mira, traemos una pérdida de valores impresionante, hay un exceso de quizás de ocurrencias en el gobierno porque no le preguntamos a la gente. Ahorita yo preguntaba que en la reunión está con mujeres que pensaban o que creían en el tema de matrimonios igualitarios. Algunas están de acuerdo, otras no. Entonces le dije, pues que cada quien se case con quien quiera, punto. ¿Para qué nos peleamos por eso, ¿no? Exactamente. Claro. No tienes que pelearte por eso. Cada quien sus dulces, ¿no? No tienes que confrontar a la sociedad por esas cosas, ¿no? Pero vamos a hacer que las nuevas generaciones empiecen a tener respeto como a ti y como a mí nos educaron de otra manera, ¿no? A ti tu papá te hablaba fuerte o no, te decía, tranquilo, tu mamá también hay que hacer esto, ¿no? Y nomás te enseñaba la chancla, cabrón. A mí un cinturón café me acuerdo que me correteaba por toda la pinche sala. Y todavía yo creo, ¿no? ¿Por qué? No, no, todavía no. Oye, dime la cosa, el populismo y todo este rollo hacen que el país no avance. Yo creo que la pobreza en México es... La pobreza es... Somos no sé cuántos millones de mexicanos que hay una pobreza extrema en este país. Déjame platicar para que salga de la vida. Déjame platicarte una intimidad. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero tiene un hijo gobernador. Nunca recibió el apoyo del gobierno. De nada. Yo crecí sin ningún apoyo del gobierno y fui a la universidad con un pedacito de tierra que trabajaba mi padre. Fue suficiente para mantenerse, pero hay que trabajar la tierra. Entonces, yo soy un enemigo del asistencialismo y eso que vengo de la pobreza. Mi mamá siempre me dice, mi hijo, usted no ande pidiendo frías en ninguna parte. Puedes jalar. Bueno, así hay que hablarle al mexicano. Hay tanta gente que quiere vivir de la dádiva. A mí me enoja que mi dinero que yo pago de impuestos se la regale el gobierno a los huevones. Eso no está bien. Y me enoja que Andrés Manuel o que el otro esté hablando de temas de que vamos a darle gratis a la gente. ¿Cómo que gratis? Hay que chingarle como decía por ahí el negro con Araiza, ¿no? Hay que trabajar. Pues hay que trabajar, pero además de trabajar, tú puedes darle a un muchacho, pagarle la escuela, pero que el sábado trabaje en servicio a la comunidad, ¿no? O sea, en Nuevo León yo hago eso. En Nuevo León le estamos dando un bono de transporte a todos los jóvenes que estudian en la prepa y nivel medio superior, pero trabajan cuatro horas a la semana en servicio a la comunidad, limpiando calles, arreglando hospitales, limpiando parques. ¿Por qué no? Entonces, esos jóvenes hoy se sienten que están pagándole a la sociedad lo que la sociedad les da, pero no regalamos nada, nada. El otro día decía yo a Reels Peter le decía una cosa importante, fíjate, el 40% de la población de este país son menores de 30 años, ¿cómo le vamos a hacer para el empleo? Imagínate cuando cumplan, no sé, cantidad de años. No hay empleo. Pero mira, no hay empleo porque el gobierno no facilita la creación de empresas. En este país es un viacrucis, cabrón, iniciar un negocio, porque tienes que ir al municipio y luego que a la delegación de la federación y luego al Estado. O sea, tienes que hacer tres cosas. Cuando lo puedes hacer aquí, cabrón, aquí, que firmes una cartita al municipio donde vivas, donde digas, se conozco la ley y voy a cumplir la ley, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, facilitar. México tiene que ser el país en el que más fácil se hagan los negocios. Y cabrón, es imposible que tú le permitas a la calle, que no pague, le permitas estar en la calle a la gente que no pague impuestos, el comercio informal, que ahí vive esa gente, estoy de acuerdo en que tiene que comer y tiene que trabajar, pero tú quieres abrir un restaurante y te cae protección civil, te cae inspector, te hacen de pedo para abrir un restaurante y lo que quieren es crear empleos, debería ser facilísimo la realidad. Aquí que tú firmas en Monterrey tenemos eso, tú pregunta en Monterrey, yo quité. Si yo quiero abrir, por ejemplo, no estoy hablando ni siquiera de antros, por ejemplo, una escuela de Montessori o una escuela de no sé qué o un restaurante, ¿es fácil abrir en Monterrey? Claro, al menos en los requisitos del Estado, quitamos muchos requisitos, por ejemplo, otro que te vas a reír, tú llevas a tu hijo a la escuela y te piden un acta de nacimiento y ahí vas con el acta de nacimiento y luego pasa año y otra vez, acta de nacimiento porque ya pasó año, cabrón, si el chamaco está vivo, ¿para qué quiere acta de nacimiento? ¿o no? Si son cosas muy tontas, o la carta de antecedentes no penales, pues si está libre, pues si no estuviera en el bote o no, entonces con un clic tú puedes revisar si tiene o no antecedentes penales la persona que tú quieres contratarse ahí sale todo, claro. Ahí sale todo, entonces ¿para qué lo mandas a hacer fila a un pabellón de atención ciudadana? Nomás ahí dice pabellón de atención ciudadana y están las colonas hijo de la madre, yo quité todo eso, eso haría en el país. Está interesante, oye Jaime, ¿qué opinan de esas campañas que se basan en a ver quién es el político más rateo? Que el INE les da una cantidad como tú dices una cantidad de dinero a todos estos cabrones y hacen, se lo gastan en comerciales para reventar al otro en vez de poner algunas propuestas en la mesa. Pues eso es lo mismo que tú opinas, ¿no? Me cae en gordo. Tú prendes el radio y chinga y ya, mira mis hijas, yo cuando llevo a la escuela a mis hijas, de repente que las llevo, pues yo no sabía que se sabe en toda la programación de las estaciones de radio, ¿no? Pues todo el mundo quiere escuchar música, una tiene 10 años y otra 6 años, entonces le, le, iba yo manejando y de repente, cámbiale, cámbiale, porque van a salir los anuncios de los políticos, me dice. Ah cabrón, ¿y cómo sabe, mi hijita? Papi, ¿les mido? Ah, ¿sabes? Sí, cabrón, se sabe en toda la programación y entonces le cambian, le cambian. ¿Y para qué se gastan tanto tiempo del espacio de radio? Esos espacios de radio deberían de servir para que nosotros convoquemos a la señora, señora, no le demos grero a su hijo para que no esté gordo. Eso tiene razón. Yo creo que esos son de los que piensan igual, la verdad, si yo voy en el coche escuchando una estación que me gusta, una rola, de repente entra, bote por el partido de mis huevos, le cambias inmediatamente. Y entonces son tiempos perdidos del espacio de la radio. Y lo que cuestan. Claro, pero además, si esos espacios que son del gobierno, los utilizaras para decirle, eh raza, ande pisteando en la calle, tranquilo, si quiere pistear, piste en su casa. Póngase a la madre de su casa, pero en su casa. Pero hay que hablarle así al mexicano, en el radio. Y que lo haga simpático, que la raza no te vea así como que logro, sino que, a ver raza, tienen derecho a una caguama el sábado, pero tranquilos, imagínate que el presidente les hable a los chavos así en ese idioma el sábado. O sea, la raza le dice, oye, va a hablar el presidente, vamos a ver qué nos dice ahora. En lugar de tantos botes de sentimiento. Creo que hubo un momento que había un presidente, o no sé si hubiera presidente o alguien que tenía su programa y hablaba con la gente, ¿as cuenta? Todos los martes a las 10 de la noche. Sí, sí, era Fox, ¿no? Fox. ¿Era Fox? Sí. Eso se me hace interesante, ¿no? Sí, hombre, porque, pero abre, ahora yo puedes hacerlo aquí, hombre. Mira, yo tengo mi playlist de Spotify, por ejemplo, y yo escucho música y aquí pongo entonces la raza, eh, Bronco, la rola esta y la rola aquella, a ver, pásame la cabronesa, me gusta. Y soy el gobernador, eh, y la raza se comunica conmigo. Eso quiero hacer de presidente, que tú puedas comunicarte con el presidente así como te comunicaste hoy conmigo. Oye, Bronco, quiero entrevistarte, pues a ver, vente, compadre, tienes tiempo. Nomás, no allá en tu casa, porque está recasa la madre, te voy a decir, vente para acá. Oye, pero y si te digo, oye, presidente, quiero invitarlo a echar unos pinches tacos de bucha ahí en San Cosme, ¿verdad? Ahí te caigo, claro, 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 te caigo. Y pues imagínate el presidente de la república que venga a echar unos tacos contigo, si está poca madre, ¿no? Pregunta en Monterrey, tienes amigos, ¿cómo soy? Yo ando en todas las taquerías, cabrón, me gustan los tacos, es más, ahorita traigo un chingo de hambre porque estos no me dieron de comer. ¿Por qué? Pues porque me traen carreriados, estos me creen que... Pero aquí hay muy buenos tacos de bucha, ¿de qué te gusta? No, ahorita de los que haya, cabrón, de los que caigan ahorita, ahorita regresando, hechos madre de pasada. Pero ahorita te vas de regreso a Monterrey, ¿o qué? No, 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 tengo una reunión, pero ahí de pasadita levantamos algo. Aquí dice otra pregunta, ¿rechazar el 100% de los recursos que otorga el INE es estrategia política? No. ¿De dónde va a salir la lana para tu compañía? Voy a pedir cooperachas, como lo hice, para sacar la firma. ¿Tienes amigos empresarios? Muchos amigos, no solamente empresarios, muchos amigos, trabajadores, muchos... ¿Tienes su barito ahí guardado? Y aportan de a mil, de a dos mil, de a cinco mil, este... Yo aporté, yo voy a aportar una lana de mi dinero a la campaña. Ajá. Yo le voy a poner un... Le voy a poner a la bola, mis amigos le van a poner a la bola, vamos a juntar una lanita y vamos a hacer una campaña cibernética. Ajá. Yo voy a salir, ya tengo mi mobile home, salgo de Monterrey para acá, mi vieja se va para Quintana Roo, y de Yucatán se viene de allá para acá trabajando. Vamos a convencer a la gente usando la red social. ¿Tu esposa trabaja contigo en la de Cerro? Sí, claro, claro, trabaja mucho conmigo en este... ¿En lo que es el DIT de Monterrey? Sí, claro, mi mujer es maestra y evidentemente nos llevamos muy bien. La vez pasada, ¿te acuerdas que yo dije que me salía más barato mi caballo que mi vieja? Y me criticaron, ¿cómo? Es que yo también la gente quiere... Les voy a decir una cosa que no entienden. Por ejemplo, mi mujer es de Sonora, es del norte. Y luego hablan así y lo toman a mal. Si dice mi vieja, este güey, ¿cómo hablas así de una mujer? Así hablan allá. ¿Estamos de acuerdo? El lenguaje, por ejemplo, o te dicen palabras que luego no entiendes. Ay, oye, tu amiga esa está bien Huila. Y aquí Huila es una chica de cascos ligeros y Huila ya es que anda flaca. chica, chica, por ejemplo, sonora. Entonces, se confunden esas cosas y luego no lo entienden. Hay que irnos acostumbrando, hombre, no debemos de ofendernos por eso, hay que preguntar. Entonces, yo dije eso, que sí, entonces yo hice las cuentas, mi caballo me cuesta un bulto de alimento, vale 400 pesos, una paca de alfalfa, 70 pesos, el pelado que me lo cuida me cobra 150 pesos, porque cuida más caballos, ¿no? Y pues mi vieja me sale más cara, ¿no? O sea, porque, pues imagínate, la tengo que ir a comer. ¿Y no es de las que te piden una bolsita de marquita? Sí, pero voy ahí a donde las hacen clonadas, güey, entonces me traigo. Oye, Jaime Díaz, no caes a toda madre en la neta. ¿Te visualizas en Los Pinos? ¿A finales de este año? Sí, sí. ¿Qué vas a hacer? Primero unas caballerizas ahí, para mi caballo. Sí, andas a caballo tú, ¿no? Sí, claro, me gustan. ¿Pero andas a caballo en las calles de la Monterrey? Sí, de repente me da la gana y me subo a mi caballo. ¿Pero ahí en Gonzalitos también la van? Sí, de repente ando ahí, de repente voy a Soriana a caballo en mi caballo para comprar un... ¿Y dónde lo dejas o qué? Ahí lo amarró, o voy a un Oxxo y compro un 6 de Tecates en mi caballo. Güey, no, está muy cagado en esto. De verdad, es un tipazo y aprecio mucho que hayas venido. Dime, ¿ves un México difícil de gobernar? No. ¿Hay muchos pedos ahí? No. Lo que hay es desinterés de los gobernantes, lo que hay es egolatría de los gobernantes, lo que hay es soberbia de los gobernantes. Creo que se puede gobernar poniéndole atención a las cosas. Te puedes hasta divertir gobernando porque la gente tiene muchas ideas. Ya lo viste ahorita. La gente te manda y te dice, pregúntale esto. Tiene ideas, ¿no? Y quiere preguntar para saber si tú lees la red social, todo mundo opina. Unos bien, otros mal, pero agárrate los que opinan bien, ¿no? Para que comenzamos a los que opinan mal. Creo que se puede gobernar si le empezamos a hablar a los mexicanos de esa manera. Que el mexicano se porte bien, pero que el gobierno haga bien las cosas, ¿no? O al revés, que el gobierno ponga el ejemplo. Te voy a decir, ¿cómo le dice Nóbulo? Un poquito para ganar un poquito de confianza. Hay que bajarle impuestos a la raza. Traes una carga fiscal enorme. Y entonces el ciudadano desde que cobra la quincena ya le está rayando la madre al presidente. ¿O no? Sí, claro. Y luego cuando vas y compras gasolina le rayas la madre al presidente y a mil de pasadita. ¿O no? O le dice que lo veo por el espejo retrovisor, ¿no? Que se le dio atrás. Claro. O se le acaba la pila. Entonces lo que hice fue bajar impuestos y hoy tenemos más dinero en Núbulo. Porque la raza trabaja con la psicología inversa. Dice, vamos a pagar ahorita cabrón no va a ser que este cabrón luego me... Bajar los supuestos hay que pagar. Hay que pagar. Y entonces tienes más dinero. Vas a tener más dinero. Si bajamos el IVA vamos a tener más dinero. Porque la gente va a comprar más cosas. Y la que vende agua va a vender más agua y el que vende tequila vende más tequila y el que vende zapatos vende más zapatos. Entonces va a haber más empleo. Y al haber más empleo pues obviamente bajas los niveles de violencia y de maldad. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo le... Si tú ves, por ejemplo, alguien de tu gabinete te das cuenta que está robando algún gobernador o algo... Me lo chido. ¿Qué le haces? Hay que aplicarle la ley y comprarle... ¿Te acuerdas que el presidente Peña dijo la nueva camada de gobernantes y de políticos y mencionó a este... A Eduardo Duarte a Beto Borges y al otro Duarte y ve? Pues sí, pero los descuidó. Es como el papá, cabrón. Te suelta la rienda y ¿qué haces? Acabas en la peda o muerto o atropellado o de la cárcel, ¿no? Exacto. ¿Y entonces qué tiene que hacer el papá que es el presidente? A ver, véngase gobernador. Vamos a hacer las cosas pero el que haga algo mal me lo echo. Tiene la libertad pero haga bien las cosas. El gobernador, el presidente... Mira, ¿no? O sea, todo es a toda madre. ¿Tú conoces al presidente bien? Sí, sí, o sea, pues... ¿Cómo te llevas con él? Me llevo bien. Soy gobernador, cabrón. No, la pregunta sé que lo conozco, obviamente, pero que si... No, me la refería que si lo frecuentas o... No, 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 solamente trabajo oficial y siempre es con... Reuniones con todos los gobernadores, ¿no? Pero además me da hueva ir a las reuniones de gobernadores. ¿Qué? ¿Por qué? No arreglas ni madre, me pierdo mucho tiempo y no haces nada, cabrón, porque es la egolatría la que te digo, ¿no? Todo el mundo quiere hablar y cuando ves a los gobernadores y dicen, somos primer lugar y no sé qué, primer lugar, imagínate que tú le digas a tu vieja cuando llegues, déjame informarte qué hice hoy y empiezas a decir, entrevisté a este, entrevisté a aquel, entrevisté a ti y empiezas a decirle todo eso y tu vieja dice, a mí no me importa eso, güey, qué onda conmigo, o no. Sí, dame unos besos, dime que me quieres, qué peor, ¿no? Claro, y entonces, así como tú, como gobernante, tienes que hablarle a la gente, cabrón, oye, pavimentamos 5 millones de metros cúbicos de calles, no chingues, ¿para qué le dices eso a la gente? Si la gente ve los baches, cabrón. Es lo que te iba a decir, te digo, volvemos a ver, pagas impuestos, yo ando en Vespas, en mi moto y de repente, es un volado, sabes si regresas a tu casa o no, aquí en México, boladeras abiertas, baches, es una cosa terrible. Claro, pero es por el desinterés del gobernante, y entonces por eso no hay que llevar a los políticos al gobierno, a ningún político, porque esos se la pasan en almuercitos, comiditas y cenitas, y viven a toda madre porque ni siquiera manejan, pues entonces ¿cómo se van a dar cuenta si hay baches o no? ¿Me explico? Sí, claro. Tienen todas las comodidades, necesitamos a la gente que sufre las circunstancias, ¿no? secretario de Hacienda sería un empresario, yo pondría un empresario, que haya empezado debajo y tenga hoy sus empresas en un nivel extraordinario, porque ese sabe sufrirla, ¿no? Sabe pagar impuestos, sabe deber, sabe llegar a su casa y decirle a su viaje, bájale al gasto, porque andamos mal, le dice a sus hijos, espérate, aunque traemos un poquito de lana, tenemos que guardar, y entonces si alguien que ha vivido las cosas es el que te gobierne, ¿no sería fregón? Sí, pero la verdad sí. Porque va a ser sensible. Ahora, por ejemplo, ¿la policía? La policía hay que poner a una gente que haya vivido las circunstancias de la violencia y la maldad, que haya tenido consecuencias, que sea sensible, que una mamá no encuentra a su hijo. Mira, cuando mi hijo se fue de mi casa ya no regresó nunca, cabrón, yo sufrí de amadre, inmensamente, un sufrimiento enorme. Si mis ojos se ponen rojos, perdóname, pero el que tú pierdas un hijo de esa manera te cambia la vida, te cambia la vida. Y entonces, pues yo entiendo a las mamás cuando están preocupadas que su hijo no llegue, cabrón, pues cree que no va a llegar nunca. El mayor sufrimiento de una persona es la madre, tu mamá. Si a ti te llega a pasar algo, sufrirá enormemente. ¿Por qué te parió, cabrón? Quizás como padres sintamos menos, pero una mamá, ¿cuántas madres en este país no hay que no encuentran a sus hijos? Y el gobierno dice, estamos trabajando, bajando, sus fines de delincuencia, estamos haciendo no sé qué. Y entonces la gente dice, no, no encuentro a mi hijo, no encuentro a mi hijo. Tenemos que ser sensibles a eso. A mí me duele, me duele porque a mí me pasó, mi hija de dos años fue secuestrada, secuestrada. De dos años. De dos años. Y yo veo cuando... Pero ella, la recuperaste obviamente. Sí, cabrón. ¿La que tiene doce? La que tiene hoy diez. Diez, perdón. Pero me tuve que pelear yo solo, cabrón, con los Zetas. Sí, ahora sí que tú tuviste que meter mano por tu propia... Ahora sí que, ¿cómo se llama? La fuerza de... ¿Cómo se dice eso? Por tu propia mano, la justicia. La justicia de tu propia mano. Pero, entonces veo cómo la gente se desinteresa. Por eso yo le empecé a dar el teléfono a la gente. Yo le hablaba al procurador y no me contestaba, cabrón. ¿Y qué hiciste? Pues me metí, cabrón, le hablé con el jefe de los Zetas, le reí a la madre, le dije lo que le iba a hacer, cabrón, a lo mejor no sé si le dio miedo o su buen corazón me regresó a mi hija, ¿no? ¿Pero te pidieron lana? No, 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 pues lana de dónde, cabrón, si ni siquiera tenía. Entonces, la parte esa de que un padre va a defender a sus hijos a lo que sea, ¿no? Yo entiendo eso, a mí me pasó. ¿Y tu hijo qué le pasó? Perdón que te pregunte. No, pues lo iban persiguiendo para secuestrarlo y se mató. Y ya no lo encontré, o sea, lo encontré diez días después. Pero, eso es lo que me mueve, yo estoy aquí porque le hice una promesa a mi hijo, cambiar la actitud de las personas el resto de mis días. No estoy aquí por la banda presidencial, ni estoy aquí porque soy gobernador de Nuevo León. No, quiero que tú no pierdas a tu hijo, que no te pase eso. Entonces, yo no sé si tenga o no la posibilidad de ganar, pero voy a ser toda la lucha. Y si llego, mi primer ejercicio será tranquilizar el país, recorrer el país, hablar con la gente, señora, su hijo anda de marihuana, hable con él, a lo mejor trae problemas o a lo mejor le gusta, punto, no tenemos por qué perseguirlo. ¿Me explico? Pero que no se meta a la violencia y a la maldad. ¿Me explico? Que si ese joven tiene y le gusta y es adicto, pues hay que ayudarle, pero no hay que dejarlo que tenga que robar o secuestrar para mantener ese vicio. Bueno, pues vamos a ayudarle, hagamos un inventario de eso, seamos sensibles. O sea, el gobierno está haciendo una lucha contra los narcotraficantes, dice, pero es una lucha simulada. Y no tiene, es decir, no va a pasar nada, no pasa nada. Pues no va a pasar, pero si empezamos a hablar con las generaciones y con las nuevas generaciones de que se porten bien, que no se dejen llevar por la emoción a veces que te da el consumir, pues bueno, quedan tranquilos, ¿no? O sea, yo pregunto en las reuniones en las que estoy, ¿quién conoce a alguien que consume droga? Todos conocemos a alguien que consume droga. Bueno, ¿y por qué nos asustamos? Si lo que tenemos que hacer es cómo resolvemos el problema de que no haya violencia, violencia, ¿me explico? Sí. ¿Qué genera la violencia? Muchas circunstancias. Hay un chamaco, si te enseñara yo aquí los videos que la gente me manda como gobernador. Terribles. No es que no, no puede ser que alguien, que mata a alguien y se tome un video para matarlo. Eso ya es perversión, ¿no? Es enfermedad. Exacto. ¿Y cómo atacamos eso? Pues ir de lleno con el cáncer, ¿no? ¿Cuál es el cáncer? La corrupción. La corrupción, la impunidad. La impunidad. Hay que ir de lleno contra eso. Yo iría de lleno contra eso. Mira, en Nuevo León yo tengo, hay cuatro órdenes de aprehensión contra el exgobernador y han amparado con madres burlándose de la sociedad. Pues tiene un amparo. Tú puedes, ahorita vas a un Oxxo y te venden un amparo. Hay que comprar un amparo. ¿Un amparo contra qué? Contra lo que sea. Pues ese es el sistema judicial mexicano al que yo quiero cambiar. O sea, el problema es el sistema judicial. Ahí está toda la corrupción. En los jueces, en los magistrados. Pues cómo tú que tienes probada la delincuencia de una persona, lo ampares. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Me explico? Sí, no, no. O sea, ya es, entonces la burla es la autoridad, ¿no? Eso no es posible que siga burlado. Tenemos que trabajar en generar conciencia en la gente. No solamente en el funcionario público. Porque la corrupción es de dos, ¿no? Sí, de la sociedad. Y de adentro, pero ahora sí que pongan el ejemplo, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuál es tu opinión de Andrés Manuel Obrador, por ejemplo? Mira, que le está dando dulce a una sociedad, pero que no crece. Es decir, él está estancado en ese electorado que vive del asistencialismo. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, claro. Pero no he platicado con él mucho. Él se cree el más honesto del mundo. Él le mandó una carta al Papa a ver si lo hace santo, carajo. Es como que tú eres el más fregurado. O sea, para él todos somos malos y él es el más bueno. No me cae bien porque tú no puedes ser el mejor de todos, ¿no? O sea, nunca. Yo lo respeto por su atrevimiento, por su constancia, por su persistencia, ¿no? Pero le mandé también un mensajito diciéndole, compadre, si le regresas a los mexicanos el dinero que le has gastado a los mexicanos, yo renuncio a mi inspiración, me convierto en tu coordinador de campaña y te hago presidente. ¿Y qué te contestó? No, pues no me contesto. No me contesto. No me contesto. Sí, cuando ve aquí la verdad o dices, ay, cabrón. Pero es cuando la sociedad se deja engañar, creyendo que por coraje van a votar por él, algunos, para darle en la torre a estos que han hecho daño. Esa es la verdad. Sí, exacto. O sea, el crecimiento de Andrés Manuel que pueda tener se va a deber al enojo de la gente por él en la torre. Pero en otro sistema sin ni siquiera saber hacia dónde iría esta persona. Pero llegando a Andrés Manuel si gana, vas a ver cómo nos va a ir. Y te vas a acordar de este tema. ¿Cómo insóliza si gana a Morena, exactamente? ¿Qué pasa ahí? No, pues que va a empezar a repartir lo que no es de él, cabrón. Pues, ¿cómo que va a repartir mis impuestos así? Y le vamos a dar doble dinero a los viejitos, cabrón. ¿Y qué? ¿Esos viejitos no tienen hijos? Digo, pregunto. Hay muchos viejitos que sí necesitan y a esos hay que darles no el doble, a lo mejor cinco veces más. Pero hay que hacer un inventario. No puede ser de manera general para ganar votos. Eso a mí me parece perverso. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Yo ahorita con las mujeres que estaba ahí ¿qué les dije? A ver, señoras, dejen de ser pasalonas y alcahuetes con sus hijos. ¿Cierto o no? Cierto. Le regresamos el poder al maestro para que el maestro les tire la oreja al chamanjo o no se la regresamos. ¿Sí o no? Muy bien. Oye, Jaime, dime una cosa. Entonces, que el primero de diciembre vas a traer tu corbata. No, hombre. ¿Y tú vas a gobernar con saco y corbata? Camisa bronca, pantalón bronco y botas bronco. Exactamente. Y tequila bronco. Y tequila bronco para invitar a los amigos. Aprecio muchísimo que estés con nosotros. Él es el bronco, un personaje. Tienes muchas cosas que la verdad sí pienso que tienes razón. Otras que a lo mejor no tanto, te tengo que decirlo, pero, o soy apartirista, ojo, pero tienes razón de ya basta que el pinches ratero estén robando. Mucha corrupción, impunidad, violencia, falta de educación, falta de empleo, mil cosas. Pero bueno, ojalá que tengas mucha suerte. Y la frase preferida es si ya estás hasta el tronco, voltea a ver al bronco. Y échense un tequila bronco. Gracias. Hasta la próxima.